Canterano de Chivas es suspendido por dos años. Bienvenidos al canal Aficionados Rojiblanco. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Eric Cubo Torres tuvo muy pequeños destellos que lo hacen ser un jugador recordado por la afición rojiblanca. Sus goles al América y su anotación que prácticamente salvó al rebaño del descenso, lo hicieron ser alguien querido, a pesar de no ser un gran delantero al nivel del Guadalajara. La realidad es que el delantero nunca se logró destacar como futbolista, quedando como una eterna promesa de la cantera rojiblanca, la cual tuvo que pasar por varios equipos en busca de encontrar su nivel ideal. Él, Cubo, milita actualmente en el Herediano de Costa Rica, donde había logrado encontrar una estabilidad de nivel, de acuerdo a las exigencias que tiene la Liga Tica. La mala noticia llegó hace algunos días para el delantero mexicano, cuando se informó que dio positivo a Klostebol, lo cual le representará una sanción de dos años sin poder jugar. Será muy difícil que el canterano de Chivas logre levantar su carrera después de la sanción que deberá cumplir. Así que es muy probable que su final en las canchas haya llegado, de la peor forma posible. Comenta abajo tu opinión.